Todos compartimos la carretera. Motorista, cuando conduces tu motocicleta, debes tener siempre consciencia del riesgo que conlleva. Recuerda que junto con viandantes y ciclistas, formáis parte de un colectivo muy vulnerable ante los accidentes por la escasa protección que ofrece el vehículo. Esta consciencia del riesgo será siempre tu mejor protección. Conviene comprobar cada vez que subas a tu motocicleta el correcto funcionamiento de las luces. Es necesario revisar el estado de las ruedas. La adecuada presión de los neumáticos y la profundidad de su dibujo favorecerán un buen agarre a la calzada, disminuirá el riesgo de aquaplaning en caso de lluvia y reducirá las posibilidades de caídas y reventones de la rueda. Si decides incorporar cambios y mejoras a tu vehículo, debes homologarlos y superar la inspección técnica de vehículos. Este acto garantiza tu seguridad y la del resto de personas que comparten la vía. Si tu motocicleta sufre alguna avería, señaliza con las luces de emergencia en caso de que disponga de ellas. Detén el vehículo en el arcén o en un lugar seguro. Extrema la precaución mientras esperas al servicio técnico o compruebas si se puede reparar in situ. En ningún caso invadas la calzada con el vehículo o con tu cuerpo. La carretera es un elemento variable y a veces imprevisible que hace a los vehículos de dos ruedas especialmente vulnerables. En eventuales ocasiones, las calzadas presentan gravilla, combustible o la presencia súbita de algún animal. La manera óptima de tener tiempo y espacio ante las reacciones de otros vehículos es manteniendo una adecuada velocidad y distancia de seguridad. Ten en cuenta que existen algunos elementos que ayudan a incrementar tu seguridad. Uno de ellos es el casco de protección, que debe ser homologado y es de uso obligatorio para todas las personas que se desplazan en motocicleta. Recuerda que su eficacia depende de que esté debidamente ajustado y abrochado. Otros elementos que, aún no siendo obligatorios, proporcionan seguridad son las gafas y las pantallas de los cascos, pues protegen del viento y de las partículas que con la velocidad se pueden introducir en los ojos. Los guantes, calzado cerrado, chaqueta y pantalón con protecciones son otros complementos que protegen del viento, el frío, la lluvia y que en caso de accidente pueden minimizar los daños corporales. Tampoco es de uso obligatorio el chaleco reflectante, pero es una prenda ligera y de pequeño volumen que puede ser muy útil en caso de detención en la vía por avería o cualquier otra incidencia. Gobierno Vasco. Compromiso con las personas. Todos compartimos la carretera. Motorista. La previsión es garantía de seguridad. Anticiparte al peligro puede salvar tu vida y la de quienes te rodean en la carretera. Planifica tu itinerario y ten presente las posibles condiciones atmosféricas adversas. En caso de lluvia, adecua tu velocidad y aumenta la distancia de seguridad. Evita inclinar en exceso la moto y utiliza suave y progresivamente el acelerador y el freno. El viento es un enemigo invisible cuyas ráfagas pueden incluso desplazar tu vehículo de manera involuntaria a otro carril o al arcén. No subestimes este fenómeno atmosférico. Localiza su dirección a través de las hojas o las copas de los árboles y anticipate a las posibles reacciones de tu motocicleta. La niebla reduce tu campo de visión. Para minimizar sus efectos, disminuye tu velocidad, aumenta tu distancia de seguridad e incrementa la suavidad en tu conducción. Dirige tu mirada lo suficientemente lejos a la calzada y a su trazado. Esto te permitirá un margen de tiempo adecuado para anticiparte y evitar sorpresas. En las curvas, anticípate para trazarlas con seguridad y sin invadir el carril contrario. Extrema tu atención en las proximidades de las glorietas y de los cruces, pues puede que otros vehículos no te vean. Para ello, lo más conveniente es reducir tu velocidad y alejarte de las zonas de incorporación de otros vehículos. En grupo. Son frecuentes entre motoristas las salidas en grupo. Si este es tu caso, no bajes la guardia. La capacidad de reacción y maniobra de un grupo ante un imprevisto es menor que si circulas en solitario. Y recuerda. No está permitido circular en pelotón. Respeta la distancia de seguridad entre tu motocicleta y el resto. Dejando un espacio libre que te permita detenerte sin colisionar en caso de frenada brusca. Está prohibida la competición de velocidad en las vías públicas e incluso en los terrenos que puedan ser utilizados por otras personas. En los adelantamientos, deja suficiente distancia con el vehículo adelantado para que la siguiente motocicleta pueda volver a incorporarse con seguridad. Si un vehículo del grupo se avería o se detiene en el arcén, procura no detenerte y espéralo en un lugar seguro. Durante la marcha, evita hablar o comunicarte mediante signos con otros motoristas del grupo. De lo contrario, podrás distraer a otros vehículos, que aminorarán la marcha o se posicionarán en paralelo, lo que podrá aumentar el riesgo de accidente. Evita que la presión grupal o la imitación de determinados comportamientos del resto del grupo puedan comprometer tu seguridad. Si acudes a eventos o fiestas, piensa en tus capacidades, tu seguridad y tu vida. Si conduces, lo mejor es que no pruebes una bebida alcohólica ni ningún tipo de estupefacientes. Viajas en moto. La convivencia con el resto de personas y vehículos que interactúan en el contexto vial es posible. Para ello es imprescindible conocer sus peculiaridades y, sobre todo, respetar las normas que regulan y ordenan su circulación. Si conduces una motocicleta, evita avanzar en zigzag entre los demás vehículos. El resto no prevé tu trayectoria y no siempre indican sus cambios de carril. Recuerda que debes mantener una distancia lateral respecto a peatones y ciclistas de 1,5 metros y prever comportamientos inesperados. Si no conduces una motocicleta, debes saber que en zonas de viento la motocicleta es más inestable, por lo que puede cambiar su trayectoria de forma súbita. En primavera, verano y fines de semana es más probable que te encuentres con motoristas en las carreteras. Si necesitas emitir señales acústicas, debes realizarlas a distancia, ya que pueden sorprender a ciclistas, peatones y motociclistas y hacerles perder el equilibrio. Mira dos veces en los cruces para asegurarte de que realmente no se aproxima ningún vehículo. Hay que tener en cuenta que las motocicletas resultan menos visibles que los turismos. En ciudad, al abrir las puertas del vehículo, cerciórate previamente de que no se pone en peligro o entorpece la circulación del resto de usuarios y usuarias, especialmente si conducen vehículos de dos ruedas. Gobierno Vasco. Compromiso con las personas.